Hola, soy Six, soy un artista plástico originario del sur de México. Cuando me buscan para este proyecto en donde me dijeron que iba a ser parte de este videojuego, no lo crees de principio, realmente hasta que yo no lo vea en el videojuego no lo voy a creer. Ahora mismo estamos en mi estudio de tatuajes, Time Roots, estas formas prehispánicas influenciadas por el arte zapoteco, que va muy pegado a los textiles y a la saturación de color de esas zonas de Oaxaca, Chiapas y el sur. México, primero que nada, es mi casa, es el lugar donde nací, es el lugar donde crecí y aprendí lo que hoy refleja mi gráfica. ¡Gracias!